Bueno chicos, ya que hemos tenido tantísima suerte como para que nos saliese Luis Figo Pues yo creo que es momento de hacerlo debutar Va a jugar de extremo derecho y vamos a probar sobre todo subcentros ¿Por qué digo subcentros? Porque básicamente es diestro, juega como extremo derecho, lógicamente por la derecha Fijaos una de las habilidades de Luis Figo, ¿cuál es? Centro con roscas, sí chicos, así que pueden ser centros bastante buenos Por eso mismo he puesto a Cristiano Ronaldo como delantero centro La verdad que podría ser bastante interesante, vamos a ver qué tal Eso sí, es su primer partido, es su debut, así que esperemos que salga algo bastante interesante Bueno chicos, vamos a ver qué tal se nos da De hecho, es mi primer partido con el nuevo setup, por así decirlo Es que como podéis ver en el fondo, pues he cambiado un poquito el estudio de grabación, por así decirlo Y la verdad es que se me está haciendo todo un poco raro Quizás también tengo el monitor a una distancia que no es exactamente la misma de antes No sé si acercarme, si alejarme un poco, no lo sé, todo es cuestión de adaptarse un poquito Pero bueno, que parece que estoy poniendo excusas antes de empezar No, no, vamos a por el partido, vamos a ganar, o sea que no creáis que estoy poniendo excusas por si pierdo Vale, vamos, 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 vamos a apretar un poquito Bueno, parece que mi rival se lo va a tomar con cierta calma en este comienzo Vale, buen pase Vamos Neymar, vamos Neymar, vamos Neymar Que tú siempre haces cosas bonitas Pero qué estoy haciendo con Neymar, espérate, si tengo que ir con Luis Figo aquí Y poner un centro, mira Luis Figo, qué buena, qué buena, qué buena Vamos, vamos Figo, vamos Figo, vamos Figo, el centro de Figo Ronaldo, pues no ha sido tan buen centro, la verdad Me esperaba un poquito más, centro con rosca, es diestro, juega por la derecha Es que lo tenía todo para que ese centro fuese bien Espérate, espérate, uy madre, cómo se me iba, cómo se me iba inmóvil, eh Madre mía, es que se iba, uf, 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 eso no es fuera de juego Eso no es fuera de juego, ahí, bueno, he tenido un poquito de suerte, ¿no? Venga, vamos de nuevo por aquí, vamos Figo, vamos Figo, vamos Figo Uf, 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 qué entradas Pero qué bien está jugando muy a rival, madre mía Está jugando muy defensivo, con el equipo pues muy atrás Como podéis ver en el radar, por ejemplo Está jugando con todos ahí, está saliendo a la contra Pero lo está haciendo realmente bien La mayoría de los partidos que he perdido han sido así O sea, que es una buena estrategia en realidad Vale, me he acercado un poquito Porque creo que estaba viendo un poquito mal la pantalla, eh No os voy a mentir Creo que la estaba viendo un poquito mal No me acabo de acostumbrar del todo Y esto va a acabar en gol, esto va a acabar en gol Mira qué gol más bonito Uy, 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 qué jugadas Uy, te merecías el gol Te merecías el gol La verdad es que el debut de Luis Figo Está siendo un poquito triste de momento Está siendo un poquito, pues, de aquella manera, ¿sabéis? Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentar jugar cada vez un poquito mejor Eso es, vamos Figo Perfecto Gullit por aquí Que bien me apoya Gullit Perfecto Sigue Figo, sigue Figo, sigue Figo Madre mía, madre mía Vamos Figo Vamos Figo Este centrito para Ronaldo ¡Ay, no te creo! ¡Qué parada del portero! Pero si se ha tirado antes de tiempo Si se ha tirado antes de tiempo Por favor, tío Se ha tirado antes de tiempo Y encima que se ha tirado antes de tiempo Es que le ha dado el balón a él Pero también lo he rematado yo un poquito mal Para qué mentir Mira, vamos a intentar esta La del segundo palo Que la estoy haciendo mucho Y no me ha salido nada más que la primera vez Pero bueno, yo Madre mía Yo tengo Tengo esperanza de que me vuelva a salir Pero bueno Parece que no va a ser hoy Vamos Gullit Esa es Figo Sigue Figo Sigue Figo Uy, voy a tirar Voy a tirar con Luis Figo ¡Uy! ¡Qué tiro! ¡Qué buena Figo! ¡Qué buena! Madre mía Ha sido un buen tiro Ha sido un muy buen tiro Neymar 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 la lía Neymar la lía otra vez Neymar la lía otra vez más Y la vuelve a liar Neymar Por favor, por favor Si eso acaba en gol Si eso acaba en gol Vamos, vamos Figo Vamos Figo Mira que buena Vamos, sigue Figo Sigue Figo El centro de Figo Uy ¡Qué suerte, tío! Pero qué gol más feo Porque siempre tengo que marcar goles así de feos, tío Siempre tengo que abrir el marcador de la misma manera Así goles como muy feos Como, no sé, de suerte Pero bueno, la verdad es que lo ha hecho muy bien Figo Porque lleva dos centros Bueno, tres centros Uno de ellos Vamos a omitirlo Porque ha sido un poquito Pues, ya sabéis Pero la verdad es que el segundo ha sido bastante bueno Y Cristiano Ah, poquito ha estado de marcar en esa jugada Ahí está Figo de nuevo Sigue Figo, sigue Figo Uy, con la pierna izquierda Buen tiro de Figo No te creo, no te creo Y se me va por la banda Pero se va perdiendo Y me sigue haciendo contras Y me las estoy comiendo todavía Ay, madre, qué malo soy Qué malo soy Eso va para adentro No Uf, uf, uf Ha estado muy cerca de volver a hacerme un quiebro Uy, 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 Gullit Vale, perfecto Sigue Figo Eso es Vamos a ir por la otra banda Básicamente Porque Porque ya he jugado mucho con Figo Vale, por aquí Esta es buena Esta tiene buena pinta Esta tiene muy buena pinta Esta Ay, qué poquito me ha faltado Vale, qué buena jugada Qué buena jugada Vámonos Sigue Neymar Sigue Neymar Vamos a ver Vamos a ver Neymar Vamos a ver Neymar Qué buen centro de Neymar Y qué golito de Cristiano Ronaldo Estoy marcando mucho de centro Bueno, es que estoy jugando a centros ahora mismo O sea, por qué Por qué me sorprendo No sé por qué me sorprendo Pero bueno, la verdad es que está bien Llevar ya dos golitos de ventaja Eso nos va a dar mucha tranquilidad Para jugar ya Pues un poquito Como nos platca, ¿no? Vamos a ver Aquí, perfecto Va Figo Va Figo Va Figo Vamos Figo Vamos Figo Vamos Figo Eso es Figo Eso es Figo Buen centrito Uy Me están gustando los centros de Figo Me están gustando porque ha rematado 3 de 4 Si no me equivoco Por lo que Bueno, pues tienen bastante buena pinta Me está gustando esto, chicos Me está gustando Vamos con la segunda parte, chicos A ver si marcamos algunos golitos más en esta segunda parte Voy a seguir intentando exactamente lo mismo Voy a intentar ir con Figo por la banda E ir centrando sobre todo hacia Cristiano Ronaldo Que es por donde pueden llegar los goles Vale, perfecto, perfecto, perfecto Mira qué buena Mira cómo está Neymar ahí Perfecto Vamos Mira Figo por aquí Mira Figo por aquí La pared Sigue Figo Sigue Figo Sigue Figo Sigue Figo Y tiro de primeras Uy Qué bonita ha sido Qué bonita ha sido esta jugada Pero bueno Podría haber acabado en gol Hubiese sido más bonita Si llegaba a acabar en gol Venga, vamos a poner aquí a Figo Y Mira, voy a poner un córner con R2 A ver si va un poquito más alto Sí, sí que va más alto Va bastante más alto Pero Pero no he conseguido nada La verdad Se ha ido más alto Sí, pero No me ha servido de nada Espérate, espérate, espérate Espérate Vamos Figo Vamos Figo Esto es gol, esto es gol Figo Pero qué haces Pero ese tiro avanzado Tan desviado Pero a qué viene eso Pero a qué viene eso ¿Por qué? Porque Se ha apuntado más o menos bien Más o menos No te digo yo Que haya apuntado perfecto Porque sé que no es así Pero Uf No sé Quizás Uy Me estoy empezando a plantear cosas Me estoy empezando a plantear cosas Estos son mis momentos de inspiración Quizás si un jugador No tiene tiro de primeras Es casi mejor Esperarte Y tirar después Es decir A ver Soy consciente de que si un jugador Tiene disparos de primera Hace O sea Remate a primer toque Creo que es Hace un muy buen tiro Si tira de primeras Pero Mi pregunta es Mira, mira Figo Mira, Figo Mira, Figo Mira, Figo Mira, Figo A ver si aquí Por el corto Al palo Perfecto Figo Perfecto Vamos, vamos Gullit O Gullit Cristiano Uy Qué pena Qué pena Tío Pero tirar al palo ahora Pero por qué tengo tan mala suerte Bueno, lo que decía Es que Un jugador Si tiene remate a primer toque Hace muy buenos tiros de primeras Pero Pero Mi idea es Que quizás Si no tiene Tiro de primeras Su tiro de primeras No es como cualquier otro tiro Sino que Quizás sea Hasta peor Que un tiro Después de haber controlado No sé si me explico Quiero decir Que si no tienen Remate a primer toque Quizás Hasta tiren Peor que de costumbre Cuando tiran de primer toque Es una idea Que me acaba de surgir Y puede que sea Una auténtica Tontería Pero Pero lo voy a investigar Un poquito más Igual No, pero Si alguien sabe un poquito más Sobre el asunto Pues podéis dejármelo ahí En comentarios Uf Uf Esto es gol Esto No te creo No te creo No es penalti O algo Por favor Por favor Que sigo con el 2 a 0 Venga ya Figo Ahí está No te creo Y había fallado Y había fallado Pero si no es fuera de juego Pero que me estás contando Si antes también le has pitado A él un fuera de juego malo Ahora Ahora por qué vienes con esto Por qué me vienes con esto ahora tío Vale Que buena jugada Está jugando muy bien ahora Mi rival Y me va a marcar Y me va a marcar Lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Lo ha hecho muy bien Y me acaba de marcar con Facio La verdad es que ha sido Ha sido una bonita jugada Se merecía el gol Y yo la verdad es que no estoy jugando Todo lo bien que debería Aparte que bueno He tirado al palo con Facio He tenido alguna que otra ocasión Y no estoy acabando de marcar el tercero Y ahora voy a tener 15 minutos Bastante interesantes En los que mi rival Pues estando a un solo gol De empatar el partido Lo va a intentar Y yo pues puede que no Consiga hacerle nada más No te creo Pero si casi se la había quitado Vámonos Eso es Eso es Vale Seguimos 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 Uy que buena Figo Que buena Figo Vamos Figo Vamos Figo La asistencia de Figo Y el gol La asistencia de Figo Y el gol Por favor Impresionante Figo De hecho Creo que Si no me equivoco Figo No, no Solo ha puesto esta asistencia Creo Creo que si O igual lleva dos asistencias Figo Es que no sé Ahora tío Luego lo vemos Mira Gullit aquí Mira Gullit aquí Mira Figo Mira Figo No se va Figo Y eso que mi rival Tiene a Radu Que es un central De 90 Si no me equivoco 89 o 90 Tiene Creo que tiene 90 Es muy pero que muy bueno Yo también lo tengo Pero a mi me ha venido Con mala flecha Vale Acabo de hacerme spoiler De mi propio vídeo Es impresionante Si Vale venga Que no quiero recibir más goles Ya está bien Ya está bien Ahí está Perfecto Sale Gullit Sale Gullit Que bien está jugando Mira rival con Savic Me ha quitado un montón de balones ahí La verdad Uy 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 Revert Pero hacia donde vas Hacia donde vas Cuidado Cuidado Vale Perfecto Sácala Alessandro Otro más Es que este vídeo En realidad Es un spoiler Del vídeo de mañana Porque tengo unos cuantos jugadores Que veréis mañana Como me salen Porque por fin he tenido algo de suerte En mi ball opening Y es un vídeo que veréis mañana Así que me estoy haciendo un montón de spoilers Yo mismo A mi Sabéis Es impresionante Pero bueno Vamos a ver cuantas asistencias Ha dado Figo Porque yo creo que Quizás haya dado dos Pero no estoy muy seguro Es que fíjate Me pasa siempre lo mismo Un tiro en contra Un gol Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo O sea un tiro a puerta Mis porteros Siempre hacen cero paradas Pero espérate Espérate Que alguien me explique esto Vamos a ver Mi rival Solo ha tirado una vez a puerta Solo un tiro a puerta Y ha marcado Los otros dos tiros Han ido fuera Y mi portero lleva una parada Pero Pero que ha parado mi portero Mi portero Lo único que ha parado Es un tiro de mi rival Que iba fuera Que ni siquiera iba a portería Ya está Me voy No, no me voy Porque quiero ver Cuantas asistencias Ha hecho Figo Vamos a ver Figo Asistencias 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 Una, una asistencia Bueno Buen debut de Figo Porque realmente ha puesto Algunos centros Muy pero que muy buenos Yo creo que es como Hay que jugar con Figo Los centros Los he puesto Casi siempre Con círculo R2 Porque me gusta mucho Ese tipo de centro Así como un punto más alto Y la verdad es que sí Que me ha gustado Figo Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás También sigue en mis redes sociales En Twitter, en Facebook, en Instagram También me llamo Dani Anakin Y en mi canal secundario Dani Anakin H Lo tenéis todo en la descripción Y nada chicos Que espero veros a todos En el próximo vídeo de PES 2019 Se felices Adiós